PESCANDO EN CANTABRIA José Ramón Sáiz describió Cantabria como la atalaya marinera del norte español. En honor a sus gentes, esta tierra da nombre a la mar que la baña desde la estaca de bares hasta la desembocadura del río Adur. 800 kilómetros de orgullo cántabro que hemos querido homenajear en este documental. Desde Suances, en la costa occidental de la región, nos acercaremos a conocer el Club de Pesca Kayak Cantabria. Club que nace de un grupo de amigos que llevan entre 6 y 10 años practicando este fascinante deporte de la pesca en kayak en aguas del mar Cantábrico. El Club Pesca Kayak Cantabria, además de organizar una prueba del campeonato regional, lanzó el plato fuerte de la temporada, organizando el primer Open Internacional Cantábrico de Pesca en kayak celebrado el pasado mes de julio. De todos los rincones de España, llegaron participantes venidos de clubs como el Kayak Fishing Valencia, entre otros. Y los pescadores venidos de otros países. Además, el Club Pesca Kayak Cantabria cuenta con un equipo de competición esponsorizado. En noviembre no te pierdas pescando en Cantabria con el Club Pesca Kayak.